Lo mejor de la fecha, de la penúltima fecha, de la primera rueda, contra Alianza Universidad. Y aquí está, este va a terminar siendo el gol victorioso justamente del equipo Iqueño. Aquí está la pelota cruzada y el tanto de Carlos Carazas. El es por victoria y llega al momento opuesto en la tabla con 14 puntos. A ver aquí, ahí está Ronaldinho, no. Llega este tanto anulado por posición adelantada. Sí, pero participa el compañero, ¿no? Claro. Acá, en la descarga por derecha, el centro medio, se fue.